Se exhiben muchas cosas desde el punto en donde el hombre no sabe que muy adentro en sí hay un fervor inigualable, por buscar la ecuanimidad y la involución, en estas encontrar la respuesta a lo naturalmente sostenible, a la vida, el agua, la multiculturalidad, en donde cada individuo abre la conciencia al imaginario, a una vida espiritualmente revolucionaria, en una codependencia al ciclo natural de la tierra y el cosmos, para aceptar infinitas posibilidades, que en ellas caben infinitas soluciones, en una solución caben ideas que se difunden, a crear, innovar, conciencia colectiva para dar un paso en la evolución, en salvaguardar nuestro hogar, expandir infinitesimales cúmulos de ideas, más hacia nuestro conocimiento, más hacia nuestro presente futuro, imaginémonos que todos los gramos de arena del mundo reunido, ni sería la mitad de lo grande que es el universo, ahora imagínense, las ideas inmensas como nuestros conos.